No iba nada cómoda, no tenía referencias porque no escuchaba nada. ¡Olmo a 1.23! ¡Y las demás pierden más todavía! ¡Va! ¡Va a 10! ¡Matsen a 40! ¡Está aflojando! ¡Olmo a 1.15! ¡Más bien, eh! ¡Vamos Sara, va! ¡Volzara! ¡Matsen a 50 y Olmo a 1.20! ¡Es el momento, eh! ¡Va! ¡Va! ¡Estás empezando a abrir otra vez! ¡Estás empezando a abrir otra vez! ¡Es el momento! ¡Bien Sara, bien! ¡Sigues igual! ¡Sigues igual! ¡Pero vas bien! ¡Va! ¡Vas bien!